Netfit Pro es una plataforma digital fitness donde se van a poder encontrar con diferentes actividades como pilates, entrenamiento funcional, HIIT, indoor bike y demás. Lo que vos me preguntabas, cuando empezamos, empezamos en plena pandemia, surge, bueno, ¿qué hacemos con esto del modo presencial al modo online? Y rápidamente accionamos, mudamos todo, creamos esta plataforma digital fitness y acá estamos, metiéndole con todo, como les decías, Netfit Pro es una plataforma digital donde uno simplemente logueándose con su mail o accediendo desde su cuenta de Facebook está dentro de la plataforma disfrutando de todas estas clases online, absolutamente gratis en este momento porque aprovecho a decirles que acabamos de lanzar una campaña de tres meses de suscripción gratis, absolutamente gratis. La verdad que atrás del proyecto hay un equipo de profesionales increíble a quien aprovecho para agradecer desde todo el staff de profesores de fitness, de todas las actividades como directores de fotografía, camarógrafos, editores, redactores, los que nos llevan todo lo que es el contenido de redes, comunicación y demás. Hay un gran equipo atrás, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, la apuesta es grande, como les decía, ahora lo estamos lanzando en Bariloche y en el país pero ya nos vieron de diferentes, de otros países como, por ejemplo, España donde ya nos invitaron a participar y a realizar diferentes capítulos, por ejemplo, de yoga en Andalucía, nos vieron en Costa Rica también para hacer capítulos de entrenamiento HIIT y demás. El proyecto está creciendo, nació y creció en Bariloche en plena pandemia y acá estamos, largando, lanzando esta plataforma digital fitness. Están todos invitados a disfrutar de todas estas clases online, vuelvo a decirles, tienen entrenamiento HIIT, pilates, funcional indoor bike, fit dance para las chicas que les gusta bailar tipo zumba y demás, entrenamiento un poquito más fuerte como el powerfit, tip de nutrición, estamos en este momento también lanzando, agregamos un nuevo apartado de la parte de redacción, uno ingresa y se va a encontrar con un montón de notas de interés con respecto a tips de nutrición, de entrenamiento y demás. La plataforma está orientada a todo público desde el que nunca hizo nada y quiere empezar como principiante, los que ya vienen entrenando de forma, digamos, intermedia y los avanzados. ¡Gracias!